Wuuu A la de la gente no chotea Jajaja Cabrono no entiende loco Casiano papi la perla no entiende No le va a explicar ando con gatillo Y se encarga de todos Los profesores que inventen El paso adelante yo no troto loco El envidioso hoy No entiende el que no creía No entiende como los Blonnie party se prenden Estamos progresando se ofenden El envidioso hoy no entiende El que no creía no entiende Como los Blonnie party se prenden Estamos progresando y se ofenden Se leen pa donde voy Un caramelo soy Luchando por mi sueño andar en un Roll Royce Un brechado pa'lante invito como Floyd Diario me acompaña Dios y su convoy Mírame donde estoy Cuidado convulsiona antes robaba prendas Ahora me promocionan Los míos no abandonan tampoco andan en broma Y si te pones bruto si mentes te detonan Antes yo era un pillo Juanito Alimaña Activo con gatillo y lacones de España Nos roncan de prendas y el agua se las daña Se creen artistas ya es en la cizaña Y el envidioso hoy no entiende El que no creía no entiende Como los Blonnie party se prenden Estamos progresando y se ofenden El envidioso hoy no entiende 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 Yeah Guarda la pistola acasiano y un fili prende Yo tengo oro que en la joyería no vende Yeah Porque me lo trayeron los duendes Estamos en la calle locos y no queremos errores Si no entienden se jodieron pues no hay profesores Vamos a tu casa a meterte y activa en los sensores Si tengo menores activo hasta los ascensores Tuve que vender pa' hacerlo guerrear con cojones Siempre rompo las instrumentales yo no fallo Muchos dicen que del cielo me cayeron bendiciones Pero es que del cielo solo cayo y rayo Ellos no se escucha y no entienden Y si nos pegamos se ofenden Y si nos persigues nos vende Yeah No entiende No entiende Ellos no se escucha y no entiende Y si nos pegamos se ofende Y si nos persiguen nos vende Yeah No entiende El envidioso hoy no entiende El que no creía no entiende Nos ven en la pista y se ofenden Yeah Estamos controlando y no entienden Indica Gatti Nos vamos a comprar un Bugatti Reglas de caja y los largos son automati Las baby que ustedes pagan llegan de gratis La gente sospecha que somos Illuminati Yeah 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 Todo el mundo quieto como una foto Tomo concepto la presión Future loco No entiende papi no les voy a explicar nunca Que no hay profesores que hacían no papi La perla A la Legati Ya tu sabes que estamos locos Con los reno mágicos loco Ja 50 estoy o loco W ¡Suscríbete al canal!